Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar las liquidaciones de juguetes encontradas en la sucursal de Walmart. Para poder encontrar estos juguetes tuve que acudir a tres sucursales de Walmart. En la primera sucursal había mucha gente. Ya estaba bastante escogida la mercancía. Llegué aproximadamente a las 2 de la tarde. Pero aún así encontramos algunas cositas y lo vamos a ver en este video. Y la primera que les voy a mostrar es la nave de Lightgear. Es la nave de Sur. Esa tuvo un costo de $224 pesos. El precio original es de $1000 a $2000 pesos. Encuentras esa nave. Esta caja mide aproximadamente 45 centímetros. Es de la marca Mater. Es la nave de Sur. Dice que mide 50 centímetros. Tiene sonidos, tiene luces. El código es con terminación 7163 El siguiente que también encontramos en la sucursal de Walmart son estos paquetes también de la película. Aquí podemos ver dos naves y dos muñecos. La verdad yo no he visto esta película. También está una nave con su muñequito. Esta tercera nave igual con un muñequito aquí a un lado. Estos paquetes los encuentras en $42.01. Y este también de la misma película de Lightgear. Tuvo un costo de $19.01. El muñequito más o menos mide unos 15 centímetros. Las navecitas también alrededor de unos 15 a 18 centímetros. El próximo es este Boba Fett de la marca Hasbro. Tiene así. Traía accesorios también. Y el costo fue de $90.01. Estos cuestan por lo regular $600 pesos. El siguiente que te voy a mostrar es este. Este es un Furreal. Dice que reproduce 80 sonidos. Contiene 26 accesorios. Y lo encontré por el precio de $480 pesos. De este en la sucursal de la que pudí tenían alrededor de unas 20 piezas. Tenían bastante. Y su costo original va de los $3,200 a los $4,000 pesos. Este está muy bonito. La siguiente es esta Nerf de la marca Hasbro también. Y contiene 22 balas. La Nerf está grande. Mide aproximadamente unos 60 centímetros. La caja dice que tiene dos modos de lanzamiento. Y esta costó $105.01. Estaban exhibidas a $600 pesos. Pero no, no, no. Y estaban en la entrada. Ni siquiera estaban en el área de juguetes. Estaban en la entrada. Y su precio original es de $1,400 pesos. También encontramos esta otra Nerf. Esta contiene 36 balas. El cargador es un poco diferente. Es más grande. La caja también mide alrededor de 60 centímetros. Y esta la encontramos por un costo de $195.01. Bueno, su precio original también va de los $1,400 a los $1,900 pesos. Aquí igual marca Hasbro. Y estaba exhibida junto con esta otra a la entrada de la sucursal. Su código es con terminación $48.60. Este muñeco de la marca Hasbro también es Marvel. $40 pesos. Dice aquí que es Thor. Con terminación $5269. Esto es una hermosura. Fue mi mayor adquisición. Está súper hermosa. Me encantó. Es de la marca Hasbro. Es un robot que se llama Lola. Es de Star Wars. Obi-Wan Kenobi. Estaban exhibidas en .02. Pero, no, no, no. Estas las encontramos por solo $330.01. Está muy bonita. Se abre aquí. Es un animatrónico. Aquí la puedes observar. Muy bonita. Marca Hasbro. Chequen estos productos de esta marca. La terminación es con $73.42. Esta caja de muñeca Barbie, Barbie Extra. Esta marca está en descuento. Marca Mattel también. Y esta Barbie me costó únicamente... Esta caja de la marca Barbie me costó únicamente $146.01. Esta la encontré en el área de bicicletas. Hasta abajo en las llantas. Ahí estaba exhibida. Bueno, no exhibida, sino ahí aventada. Esta es con terminación $400.07. El próximo que te voy a mostrar es este. Gimnasio para bebés. Estaba en el área de juguetería. Exhibido hasta los anaqueles de arriba. Únicamente había tres piezas. Y el costo fue de $225.01. Muy bonito. Este dice que en realidad cuesta $1,700. Por lo tanto, $225.01 es un excelente precio. El otro que les mostré, que es la Lola. Este tiene un precio original de $2,500. Esta otra también de la marca Barbie. Dice Mermite Power y tiene bastantes accesorios. Su código es con terminación $66.99 y tuvo un costo de $110.01. Este, la caja sí está maltratada, pero su costo real dice que es de $900 pesos. Por lo tanto, $100 pesos para un regalito está muy bien. También en Walmart encontramos únicamente uno de estos por el costo de $27.01. De estos ya se los mostré que también en Bodega Orrera están pasando en ese precio. Este muñeco también es Capitán América de la marca Mesh Streeter y es marca Hasbro. Con terminación $52.45 a un costo de $90.01. Y por último, no es de juguetería, pero también estaba en una excelente oferta. Es ese edredón. Es este edredón de la marca Hotel Style y es un conjunto de nueve piezas. Lo encontramos únicamente por $96.01. Es matrimonial. Incluye un edredón, fundas decorativas, sabana plana, sabana de cajón, fundas para almohada y dos cojines. Está muy bonito. Esta muñeca de la Barbie me la pasó un señor muy amable. Miró que estábamos checando yo y mi hijo los juguetes y me pasó esa Barbie. Se acercó y me dijo, mira, esta está en su última liquidación. Le agradecí. Fue muy amable el señor al dármela. Bueno, familia, fue un gusto haber compartido con ustedes estas ofertas. Espero que en sus sucursales encuentren mucha, mucha mercancía para que ustedes también las aprovechen.